El lunes que viene se inaugura la 70ª edición del Festival de Cannes con un jurado presidido por Pedro Almodóvar. Los 70 años del festival llevarán al Paseo de la Croisette a Nicole Kidman, El Fanning, Joaquín Fénix o Colin Farrell, junto a las agropeas Isabel Hiper y Emma Suárez. El presidente del festival lo presentó como una celebración ceñida al tiempo presente. Este festival tiene la clara intención de ser, si no un paréntesis, al menos un respiro que a la vez nos permita hablar solo de cine. Pero al ser un reflejo del mundo, forzosamente hablamos del mundo. Hablamos de política y de los asuntos que interesan tanto a Francia como al mundo entero. De entre la lista de películas de la selección oficial, La seducción, de Sofía Coppola, que competirá por La Palma de Oro con Ellen Fanning, Kirsten Dunst y Nicole Kidman. El director Michel Haneke presentará Happy End, nueva película de su habitualmente dura, seca y sobrecogedora obra. Un drama sobre una familia en Calais con la crisis europea de refugiados como telón de fondo. El francés Vincent Lindon será Rodin en la película dirigida por Jacques Douayon. Los amores, angustias, desafíos y logros de uno de los creadores de la escultura moderna. El festival se celebrará desde el lunes que viene hasta el 28 de mayo.